Esta semana hablábamos de la polémica serie que podría estar preparando Netflix junto a Nintendo. Levantó la polémica entre los usuarios, pero bueno, también es cierto que podría ser algo esperanzador, ya que había referencias, grandes referencias, algo tipo Juego de Tronos, ¿no? Lo que nos podríamos encontrar con una serie basada en el universo de Legend of Zelda. Podría ser por fin una serie digna, pero bueno, vamos a seguir con esto porque sigue hablándose del tema. Nintendo no habla sobre ese hipotético salto a la televisión de The Legend of Zelda. Y ojo, digo que esto es noticia porque ni confirma ni desmiente. Los rumores señalan que Netflix ya está trabajando en la serie con actores de carne y hueso, una serie real. Ya han pasado unos días desde que nos surgió por sorpresa esta noticia y hasta el momento Nintendo no ha dicho absolutamente nada al respecto. Además, no tienen intención de hablar del tema. Han sido preguntados por la revista japonesa Niko Niko. Los de Kioto, ojo, se han limitado a decir que no realizarán comentarios sobre rumores o especulaciones. Han dejado en el aire la existencia de este show televisivo de esta serie que estaría producida por Netflix. Desde luego, esto va a causar más polémica todavía. El hecho de que Nintendo, repito, ni confirma ni desmiente. También hablaremos de esto este próximo viernes en La Voz de los Gamers.